Bienvenidos, lamento decirles que el que entra ya no sale, porque será una noche espeluznante ¡Terrorífica! ¡HALLOWEEN! Hola Hola, me llamo Anita, tengo 3 años Estoy muerta, estoy detrás de ti Muerta, muerta, muerta Ok mi pana, dale guayas DJ Julio La supremacía latina hasta la muerte ¡Estoy muerta! DJ Julio Hola Estoy muerta, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! DJ Julio ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta!